No cuiden los niños, no es cierto, está bueno. La próxima noticia tiene que ver con el ciclo de cine gratuito en el Salón Risuto. Se va terminando lo que es el mes de la mujer con películas muy interesantes, con mujeres muy destacadas en las que se destaca justamente ahora la reina Isabel, ¿no es cierto? Que es una mujer... Interesante ver la historia de esta mujer, ¿no? En todo lo que le ha tocado vivir y cómo se ha mantenido y cómo ha sido la influencia de esta mujer en la política internacional. No es poco, ¿eh? The Queen se llama la película con Helen Mirre y la presenta Raúl Ceballos, que nos cuenta un poquito más de esto. Ya se viene la última edición o la última proyección, ¿no? De este mes. Claro, el viernes a las 19.30 tenemos la última del ciclo dedicado a la mujer, que fue todo el mes de marzo, con la proyección de La Reina. Una película fantástica, fantástica, inglesa, dirigida por Stephen Freer y protagonizada por una actriz maravillosa, lo mejor que dio al cine inglés en los últimos tiempos, que es Helen Mirren. Ella hace La Reina en una composición formidable, magistral, la verdad, y cuenta los últimos días o la desaparición o la muerte de Lady Di y su repercusión en el ámbito, el hábitat de la realeza y después de todo el mundo, por supuesto, ¿no? Una película muy interesante de ver y principalmente muy bien hecha, es una realización impecable. Con esa, el viernes a las 19.30 terminamos el ciclo dedicado a la mujer y el sorteo de la obra de arte, que es un cuadro precioso de un artista local, Patricia Valle. Eso se sortea con el numerito que se le da en la entrada, un alfajorcito también se le da, y llegamos al último, la última película del ciclo de la mujer para pasar después, el mes que viene, abril, con suspenso y acción. Claro, porque sigue, ¿no? Claro, sigue, si Dios quiere, sí. Bien, bueno, contanos lo que es lo que se proyecta justamente para abril, decía suspenso, acción. ¿Ya se puede adelantar algún título o lo dejamos picando para la próxima semana? Lo dejamos picando, pero tengo películas muy interesantes, de las cuales, por ejemplo, se puede sacar la primera, que es Rebeca, la versión nueva de la película de Hitchcock, en otra versión, que es una película que hizo historia, Rebeca, la mujer inolvidable, se llamaba. Bueno, esta es la nueva versión, esa es una, y después siguen otras tres muy picantes también. Bueno, está bueno porque va variando, ¿no?, el ciclo de diferentes géneros de la ficción, ¿no?, que eso también mantiene entretenido un poco al público. En este caso te pregunto, ¿es un público recurrente al ciclo o va variando también en función de las películas que se vayan proyectando? Tenemos un público cautivo y otros que se van sumando. Depende, ¿no?, del día, de las ganas que tenga la gente, pero en realidad estamos muy contentos, ¿no?, muy bien. Bien, bueno, contanos entonces, más que nada, para repetir la invitación, ¿cuándo es?, si es gratuito también, por supuesto, y si hay que pedir la entradita antes o directamente es por orden de llegada. No, no, no hay que pedir la entrada antes, la entrada es gratis y es por orden de llegada, por supuesto, así. Llega temprano, se acomode en adelante. Pero está cómoda de manera que se ve bien, se puede leer de todos lados. Salón Risuto. Salón Risuto, 19.30, este viernes. Ahí estaba entonces Raúl Ceballo contando un poco de lo que está haciendo para este mes y lo que va a programar para el mes que viene. Esto está bueno, que podamos ir al cine, a disfrutar, al cine del Risuto, un lugar muy lindo, sin lugar a dudas. Aquellas personas que no saben qué hacer, a lo mejor un viernes a la tarde, tardecita, tardecita noche, pueden ir a disfrutar del cine gratuito del Salón Risuto, que es un lujo definitivamente. La próxima noticia que vamos a contarle tiene que ver con un...